Estimadas compañeras diputadas, compañero diputado y todos los invitados presentes. Nos reunimos hoy en un momento crucial para reflexionar sobre el papel fundamental que juega el Instituto Quintana Rooense de la Mujer en nuestra sociedad. Y bueno, se viene esta coyuntura donde toma protesta la primera mujer presidenta y como bien lo dijo ella, presidenta CONA. En México, después de tener 200 años de una república, tenemos el honor y así lo veo y creo que comparto ese sentimiento con todas y todos los presentes de poder presenciar este hecho histórico. Y bueno, también en nuestro estado se ha avanzado a pasos agigantados con la primera mujer gobernadora, nuestra gobernadora Mara Lezama. Y también lo quiero decir así fuerte y claro con el apoyo de María Jadad al frente de este instituto que ha hecho una labor incansable y se ha visto un cambio rotundo desde que ella tomó las riendas del instituto. Así que hoy es una excelente oportunidad para evaluar los avances en materia de derechos de las mujeres y las políticas públicas implementadas. Durante su gestión hemos sido testigos de importantes avances en igualdad de género, atención a las violencias y la implementación de políticas públicas que fomentan el empoderamiento de la mujer. A pesar de los logros, es innegable que todavía enfrentamos grandes retos. Las estadísticas sobre violencia de género y desigualdad nos muestran que la lucha por la equidad sigue siendo una tarea urgente y necesaria. Hoy la titular del instituto nos compartirá no solo los logros alcanzados, sino también los desafíos que aún persisten. Nos presentará su visión sobre las estrategias a seguir, enfatizando la importancia de la colaboración entre gobierno, sociedad civil y la comunidad en general. Es nuestra responsabilidad escuchar sus propuestas, reflexionar sobre las necesidades actuales y comprometernos a trabajar juntas por un Quintana Roo más justo y equitativo para las niñas y para las mujeres. Sin más preámbulo, doy la bienvenida a la titular y mi amiga del Instituto Quintana Rooense de la Mujer, la maestra María Jadad Castillo, quien nos compartirá su informe y responderá a nuestras inquietudes. Bienvenida, María.